Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días y nos vamos hacia Los Ángeles, porque hoy contarán con una temperatura máxima de 70 grados. De ahí nos vamos a San Diego, porque tendrán condiciones también muy agradables. En el resto de los Estados Unidos, voy a ver la ciudad de Nueva York, 47 grados, precipitaciones sobre Chicago, Dallas, 58 grados. Acá puede ver toda la costa este con inestabilidad para el día de hoy, condiciones tormentosas para la ciudad del sol. Mucho cuidado, demoras en los aeropuertos, demoras en las carreteras. Toda la Interestatal 95 estaría sufriendo, no será hasta el sábado, en la segunda parte del día, cuando se apacigua este sistema de tormenta que está complicando la situación para esos viajeros en esta temporada navideña. Y no solamente el este cuenta con complicaciones, también el Pacífico Noroeste cuenta con una segunda ronda de tormentas, lo cual deja la posibilidad de tormentas eléctricas, inundaciones costeras para Washington, acumulación de nieve para sectores elevados, que se extendería hasta sectores de Montana, sectores de Wyoming, incluso también parte alta de Colorado. Mucha precaución en el centro de California, Nervina, D.C. y algunos sectores también a lo largo de la costa de California con un alto nivel de viaje, condiciones muy similares para la península de la Florida, especialmente por el lado oeste, fuerzas trófagas de viento también hacia el lado este de la Florida. Así que precaución, por favor, señores, es momento de una breve pausa comercial, pero enseguida, Corisa de Luis Miguel.